Música Siempre es por la presencia Siempre es en el arrastro 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 Algo que esperaba por estar por tu fin Siguiendo un solo día, haciendo feliz Yo en el de mis brazos, perdí tu calor Pero no puedo amar, no, no, a quien no sabe amar La salida de la oleón, no, a quien no sabe amar No dudas en mi corazón, en tu alma muere mi pasión No en el de mis brazos, todo eso que se va No sabes amar, no sabes amar Tanto que he esperado por estar por tu fin Siguiendo un solo día, hacerte feliz Yo en el de mis brazos, sentí tu calor Pero no puedo amar, no, a quien no sabe amar No sabes amar, no, a quien no sabe amar Yo en el de mis brazos, sentí tu calor